Este video de capacitación mostrará el proceso del ajuste de Dial Peers, condiciones que determinan los códigos de áreas de proveedor del tráfico. La opción de Dial Peers permite limitar el uso de algunos códigos de áreas para los clientes. Por ejemplo, si crea el Dial Peer para el Área Rusia, los clientes que tienen solo este Dial Peer tendrán la posibilidad de usar solo el Área Rusia. No hay diferencia si el proveedor tiene algunos otros destinos disponibles. También, puede permitir todas las áreas de proveedor, pero excluir algunas entre en Dial Peer. Para crear un Dial Peer, abra el menú Dial Peers. Haga clic en Add. A continuación, especifique el nombre único de Dial Plan. Vamos a dedicar este Dial Plan al código de área del Reino Unido. Active el Dial Peer. En la opción de este Regexp, usando las expresiones regulares, véase la descripción detallada en el manual. Estoy empezando el Dial Peer con un señal. Luego, especificó el código de área del Reino Unido y finalizó la expresión con el señal, que significa, todas las áreas subordinadas están disponibles para este Dial Peer. Haga clic en Add. Ahora, vamos a crear otro Dial Peer para el destino de los Estados Unidos y Canadá. Especifique la denominación y active el Dial Peer. En la igual manera, estoy empezando con, después, uno, la área de los Estados Unidos y Canadá, y todos códigos subordinados. Aquí, vamos a prohibir cualquier área de código de esclavos, como 716. Por eso, el Dial Peer tiene la muestra siguiente. Haga clic en Add. También puede crear el Dial Peer sin restricciones en los códigos de área, es decir, para permitir todas las áreas, use el Dial Peer siguiente. El siguiente paso, la creación del grupo.